Que nos diera el Instituto X del país X, nos da un presupuesto que sale de las arcas públicas, las cuales se llenan de dinero con nuestros impuestos que se obtienen por la actividad ya repetida de comprar y vender. Después de casi siete meses al aire, el programa Vivo en Vivo anunció la interrupción de sus transmisiones. Después de una ya tradicional exposición de los acontecimientos que lo llevaron a terminar el ciclo de Radio Monitor y Diario Monitor, José Gutiérrez Vivo anunció que dejarían de transmitir, pero que regresarían con un mejor proyecto. Recordaremos que José Gutiérrez Vivo, quien lideró el proyecto Monitor durante casi 30 años, tuvo que salir del país por la inviabilidad de continuar con su proyecto informativo. Y después de casi dos años de silencio, reapareció con un proyecto innovador, ya no en prensa escrita ni en radio, sino al cobijo de las nuevas tecnologías y tendencias del periodismo 3.0. El proyecto Vivo en Vivo utilizó las redes sociales para difundirse y en poco tiempo logró hacerse de un público ácido seguidor, que ahora no solo se hacía partícipe escuchando, sino que pudo interactuar de forma más fluida e intensa. Sin embargo, de nuevo sus seguidores se quedan expectantes ante una pausa que, se especula, es debido a problemas de financiamiento, pues aún siendo una transmisión por internet y que sus costos son cada vez más reducidos. El proyecto Vivo en Vivo tiene altas expectativas. Por ello, busca conformar un equipo humano talentoso y competente, además de una infraestructura acorde a las necesidades de la nueva era de la información. El público está a la espera y las interrogantes crecen sobre la pausa e eventual regreso de José Gutiérrez Vivo y su proyecto Vivo en Vivo. Para Ruido de Fondo, Mauricio Puga. Bueno, pues iniciamos y, por supuesto, muchísimas gracias. Bienvenido a nuestro estudio. Y vamos a estar informándole y, por supuesto, conversando con ustedes y recibiendo a través de lo ya expuesto y platicado, las redes sociales, todas las informaciones que usted desee y guste en este espacio que, le reitero, no es noticioso per se.